Bueno muchachos, hay que reservar para poder entrar al Alcázar, así que no lo voy a visitar en este momento, sino más tardecito. Y voy a aprovechar a dar una vueltita por la Judería, que es uno de los barrios más antiguos y conocidos aquí en Córdoba. Es un barrio muy bonito que era habitado por supuesto por los judíos antes de ser expulsados de España. Aquí van a encontrar una de las pocas sinagogas que se conservan en España y otras cositas bien interesantes. Bueno muchachos, ahorita vamos a conocer la Sinagoga de Córdoba, que es una de las pocas sinagogas que se conservan aquí en España. La Sinagoga existe desde el año 1315 y aunque es pequeña, es una de las mejores cosas que hacer en Córdoba si tienen tiempo de más en la ciudad. Esto que tienen acá mis chamos es el Soco de Córdoba, que es un pequeño mercado artesanal. Ahorita como todavía estamos cerca de la pandemia, hay muchas tiendas que están cerradas, pero normalmente hay bastantes tienditas de artesanía. Se parece un poquito a los patios típicos cordobeses, en donde colocan esas macetitas de colores y las llenan de flores. Aquí en Córdoba existe algo que se llama la Fiesta de los Patios de Córdoba, que es una especie de concurso en la cual las casas que compiten lo hacen para ver cuál de los patios es más hermoso. Esta fiesta es patrimonio cultural de la humanidad. Muy buenos días mis chamos, hoy me desperté muy muy temprano porque como les dije, Córdoba es la ciudad más caliente de España y de verdad que en las horas de la tarde hace muchísimo muchísimo calor. Entonces yo les recomiendo que se despiertan tempranito como yo, para que conozcan y pasen por la ciudad y cuando haya más calor entrenan los monumentos y a las horas de las 2 de la tarde después de almorzar se guardan en sus hoteles porque de verdad hace tanto calor que puede ser hasta peligroso, ok? Así que tengan mucho cuidado. Miren mis chamos, en este momento me encuentro en la calle de las Cabezas, que es este pequeño callejón que se encuentra aquí justo junto a la casa de las Cabezas. Dice la historia que en el año de 1974 aquí fueron expuestas las cabezas de los 7 hijos del señor de Salas y casualmente son 7 arcos, es decir que sobre cada uno de los arcos colgaron una de las cabezas de sus hijos. Córdoba tiene muchas historias interesantes así que les invito a que leigan un poquito acerca de la ciudad antes de venir porque de verdad siempre hay muchos mitos y leyendas alrededor. De lo que es la ciudad. Pasear a primeras horas de la mañana a las calles de Córdoba es algo de lo mejor de Andalucía. Algunos rincones duermen plácidamente, mientras muchas de sus calles están repletas de gente en las horas más frías para disfrutar de la ciudad antes de que llegue el calor abrazador. Sus monumentos se visten de una luz especial y es el momento de reunirse en algunos de sus paseos. Miren mi chamos, en este momento me encuentro en el puente romano que es el puente que fue construido por los romanos precisamente hace más de 2.000 años aquí en Córdoba. Este puente ha servido como puerta de entrada a la ciudad por más de 2.000 años ya que durante mucho tiempo fue el único puente que cruzaba el río. Hoy en día se puede caminar porque es un puente totalmente peatonal y en los extremos se encuentra la Torre de la Calahorra que hoy funciona como un museo y el arco del puente que es de origen renacentista y que está muy muy bonito. El puente se encuentra rodeado de un maravilloso entorno natural, una reserva conocida como sotos de la albolaifa llena de aves de todo tipo. Desde él se tienen algunas de las vistas más hermosas de Córdoba que hacen pensar que se está entrando en una enorme capital de Oriente Medio, definitivamente un imperdible que hacer en Córdoba. Aquí se encuentra una escultura del triunfo de San Rafael del siglo XVII, muy venerado por los cordobeses. En uno de sus extremos se encuentra la Torre de la Calahorra que data del siglo XIII y que hoy es sede del Museo Vivo al Andaluz y que tiene una de las mejores vistas que ver en Córdoba. Otro lugar muy bonito aquí en Córdoba es esta plaza llamada Plaza Elías Namías donde se encuentra la Casa del Judío que es esta casa que tenemos aquí detrás en estilo sefardí que está muy muy bonito. Es interesante ver cómo persisten tramos de la muralla de la ciudad como en la preciosa Puerta de Almodóvar. Miren mi chamo caminando por Córdoba encontré el barrio de San Basilio que es un barrio tradicional acá donde también hay muchísimos patios llenos de flores y también en las fachadas están llenas de flores y están muy muy bonitos. Hace ya casi un siglo desde que el primer festival de los patios de Córdoba se celebrara. En esta fiesta las calles se llenan de macetas con flores y los patios de las casas, todos llenos de los jardines más impresionantes de Andalucía, se abren a los visitantes. Aunque no se esté en el festival, muchas casas abren sus patios a los turistas para poder admirar estas maravillas de jardinería. Miren mi chamo paramos un momentito en el patio de la Marquesa que es un espacio cordobés típico en el cual hay varios restaurancitos, locales, teterías y algunas pastelerías. El sitio está muy muy bonito, vamos a probar un smoothie porque de verdad está haciendo mucho mucho calor. Miren mis chamos ahorita me encuentro en una de las calles más conocidas aquí en Córdoba que es la Calleja de las Flores. Esta calle es muy muy bonita y van a ver por qué. Un verdadero icono de la ciudad, la Calleja de las Flores es una de las mejores cosas que ver en Córdoba. En uno de sus extremos se aprecia la Torre de la Catedral que es preciosa y se entiende el por qué es considerada una de las calles más bonitas de España. Miren mis chamos detrás de mí se encuentran las ruinas del Templo Romano de acá de Córdoba que fueron descubiertas recientemente y que hoy en día están siendo puestas en valor. Aquí también se encuentra el ayuntamiento y una iglesia muy bonita que vamos a intentar mostrarles. Miren mis chamos en este momento estoy en la Plaza de la Corredera que es una de las plazas más importantes de acá de Córdoba. Es la más grande de acá y además es una de las más grandes de España. Esta plaza antes se utilizaba también como mercado y como zona habitacional y hoy está llena de restaurantes y de tiendas de sueños. Pasear por las plazas de la ciudad es una de las mejores cosas que hacer en Córdoba. Algunas se llenan de mesas de bares y restaurantes como la Plaza de la Compañía. Otras son más monumentales como la Plaza de las Tendillas que ya les había mostrado iluminada de noche. La Plaza del Potro es más pequeña y privada, pero aquí se encuentra el precioso Museo de Bellas Artes de Córdoba. Miren mis chamos, las iglesias de Córdoba no son tan espectaculares como las de otras ciudades como Sevilla o Granada, ya que durante la Edad Media realmente Córdoba no tuvo tanta importancia como lo tuvieron estas ciudades. Sin embargo van a encontrar muchísimas iglesias que están la verdad muy bonitas y vale la pena visitarlas si tienen la suerte de encontrarlas abiertas, porque yo no me he encontrado ni una abierta, solamente las catedrales. A la final por lo menos pude encontrar abierta la iglesia de San Francisco, la verdad por dentro está bien bonita, tiene varios altares de oro muy lindos y unas imágenes que de verdad están bien esculpidas y bien espectaculares. Miren mis chamos, resulta que en la ciudad de Córdoba también hay playa, pero es una playa fluvial, que es esta que tenemos acá, donde la gente viene a tomar el sol, no a bañarse mucho porque realmente el río es bastante fuerte. Ver el atardecer desde el puente romano es la mejor forma de terminar un día de paseo por Córdoba. Espero les haya gustado este video, comentenme que les pareció y los espero en un nuevo video. Chao mis chamos.